Música Soy el nuevo administrador del Museo San José del Carmen del Huique, un museo histórico campesino que tiene una larga tradición acá en la zona. Es un hilo importante para todo lo que es la historia en nuestro país. Acá se formó prácticamente la comuna, tiene una historia muy rica y me he dado cuenta de que la comuna está un poco alejada, especialmente los huicanos. Entonces la idea es invitarlos, las puertas están abiertas para que ellos vengan a conocer este lindo espacio que tiene una larga historia. He llevado en el camino a mi casa o he traído desde mi casa al trabajo y conversando con ellos me han comentado que no conocen. Y es un poco extraño, por decirlo de una forma, que no conozcan donde se criaron. Hay personas a 50 metros de acá del museo que nunca han entrado al museo. Entonces la invitación está hecha para la comunidad huicana, que se acerquen acá al museo, las puertas van a estar abiertas para que conozcan, conozcan donde se formó prácticamente esta comunidad. Aquí hay mucha gente que fue descendiente de personas que trabajaron acá. Las personas de acá del huique, que sean de esta zona, pueden venir aquí, trabaja conmigo gente que es de acá del huique y los van a conocer y los van a dejar entrar para que conozcan y puedan recorrer. Ahora también es gratis. Ahora también está la... bueno, dicho sea de paso, de que como esto tiene acá un costo de mantención, está a cargo del ejército, hay unas tarifas mínimas que se cobran, mil pesos para los niños, mil pesos a la tercera edad y tres mil pesos a los adultos. Pero la comunidad acá del huique, yo he dado las orientaciones para que ellos puedan acercarse y van a tener gratuidad. Lo mismo que tenemos una iglesia, esta iglesia acá está llena de tradiciones. Yo he sabido de que acá se hacía la oración por Chile, de todos los sectores aledaños. Llegaban acá, se hacía una ceremonia muy bonita, pero eso se ha dejado de lado y no entiendo en realidad. Yo hablaba hace un tiempo atrás, conocí a nuestro cura párroco, decirle que las puertas de iglesia están abiertas. Yo he visto el lugar donde actualmente se hacen las misas. En el invierno veo como eso se llueve, en el verano una calor tremenda. Y acá tenemos una iglesia inmensamente bonita, grande. Entonces la invitación está hecha para que el padre pueda acercarse a la comunidad y puedan retomar las misas acá.